¡Hola, buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor10. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos cientos y cientos de ejercicios resueltos para probar y sacar muy buenas notas en matemáticas, física y química y, bueno, visitarme, que lo pasaremos muy bien allí todos juntos. Bueno, entonces estamos resolviendo. Es el tercer ejercicio de resolución de sistemas de ecuaciones de tres ecuaciones con tres incontentas por el método de Eros. Bueno, entonces este tercer ejercicio os dije que fueseis al blog o en el PDF, el que tenga el PDF y que lo miraseis y lo hicieseis vosotros y ahora lo corrijamos. El que no lo haya hecho porque me está siguiendo por la lista de reproducción de YouTube, que lo haga. ¿Vale? Porque yo ya he hecho dos. Hemos hecho dos juntos. Pues, oye, ahora es hora de que practiquéis y luego corrijáis y aprendáis de los errores. Hay que aprender el método. Los métodos siempre en matemáticas hay que entender las cosas. ¿Vale? Una vez que se entienden, practicarlas y luego corregirlas para... Porque si yo cometo un error, aprender, ¿eh? Es decir, cago en ye. He cometido este error y depurarlo. ¿Vale? Venga, entonces vamos a ello. Venga. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer cero debajo de la diagonal principal. Entonces vamos a ello. Hacemos esta... Marcamos... Sacamos esto que queda tan bonita. La diagonal principal y tenemos que hacer cero debajo de la diagonal principal. Entonces primero hacemos este cero aquí, ¿verdad? Después vamos a hacer este cero aquí y por último, lo voy a marcar en negro mismamente, ¿sí? Bueno, vamos a hacer este cero de aquí. Venga, pues vamos a por el primer cero. ¿Vale? Siempre bien ordenadito y bien colocadito. Entonces voy a hacer menos fila 1 más fila 2. Menos fila 1 más fila 2. Y sería... Multiplico por menos 1 la fila 1. Sería menos x menos y menos z igual a menos 3. Y le sumo la fila 2. x menos 2y. Aquí no hay nada. Igual a menos 1. Entonces, ¿cuánto me quedaría esto? Con esto se me va cerote menos 3y menos z igual a menos 3 menos 1 menos 4. Bueno, agarramos la flechita y ahora ¿qué hacemos? Copiamos exactamente la ecuación excepto la segunda fila, que es donde nosotros hemos hecho cero y ponemos esta de aquí. Venga, vayamos a ello. Entonces tenemos que x más y más z es igual a 3, ¿sí? Y entonces menos 3y menos z es igual a menos 4. Y la siguiente ecuación sería 2x más y menos z igual a 2. Venga, ya tenemos hecho el primer cero. Lo voy a marcar con amarillo para que esté igual que el original. Venga, entonces ahora el segundo. El segundo cero es este de aquí. Entonces vamos a multiplicar menos 2 la fila 1. ¿Lo veis, no? Menos 2 fila 1 más fila 3. Hago siempre con la manía de hacer las flechas pequeñas. No sé por qué. Sería menos 2x menos 2y. Estoy multiplicando por menos 2 la fila 1. Menos 2z igual a menos 6. Y aquí sería 2x más y menos z igual a 2. Venga, vamos a ello. Esto con esto se nos va. Menos 2y más y menos 1y o menos y. Menos 2z menos z menos 3z. Y ahora menos 6 más 2 menos 4. Bueno, pues venga. El siguiente. Tenemos, copiamos exactamente este sistema. Pero ahora cambiamos esta ecuación, la tercera ecuación, por la que acabamos de obtener. Venga, vayamos a ello. Entonces, x más y más z es igual a 3. Luego tenemos que menos 3y menos z igual a menos 4. Hay que hacerlo despacín porque os dais cuenta que es muy fácil meter la pata. Menos 3z igual a menos 4. Bueno, pues ahora igual. Tengo que hacer 0. Ahora el 0 este, el negro. ¿Cómo hacemos o con quién? La gran pregunta es, ¿con quién tenemos que hacer este 0 siempre con el que está arriba? Es decir, con este menos 3y yo tengo que hacer este 0 de ahí. Venga, entonces ahora tenemos que pensar, ¿por qué voy a multiplicar? Pues yo voy a hacer la fila 2 menos 3 fila 3. Venga, pues a ello vamos. Sería la fila 2, que es menos 3y menos z menos 4, igual a menos 4. No te comas el igual. Menos y menos 3z. Uy, son tan parecidos los números que ya la he liado. La he liado parda. Sería fila 2, sí, menos 3 fila 3. Hay que estar concentrado. Yo estaba pensando en lo que no tenía que pensar y casi la lío. Bueno, 9z igual a 12. 4 por menos 3, 12. Bien, vamos bien. Y ahora sumamos todo. Entonces tenemos menos 3y más 3y, 0y. Menos z más 9z, más 8z. Y menos 4 más 12, 8. Bueno, y ya tenemos escalonado el sistema. x más y más z igual a 3, menos 3y menos z igual a menos 4. Y modificamos. Como hemos buscado hacer 0 en la tercera fila, la única que modificamos es la tercera fila. Bueno, y lo remarcamos. Sí, y ahora en todo el mundo en casa le ha salido bien. Bueno, antes de nada. Antes de decir que si me ha salido bien o me ha salido mal. Vamos a ver. Aquí esto es importante. Yo quería que lo hicieses por varios motivos. Vamos a ver. En este momento no sabemos si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal. Yo sí sé que yo lo he hecho bien. Lo tengo aquí hecho anteriormente. Bueno, entonces, ¿por qué? El que tenga el mismo resultado que yo lo tiene bien. Habrá gente que lo tiene bien en casa y no tiene el mismo resultado que yo. ¿Por qué? Porque al escalonar, dependiendo de que si yo aquí multiplico por menos 1 o por más 1, para ahora hacer ceros hay varias opciones. Entonces, dependiendo la opción que haya cogido para hacer los ceros, me habrá quedado un sistema otro. Pero los sistemas tienen que ser equivalentes. ¿Qué significa que sean equivalentes? Que a la hora de resolverlos, ahora en el siguiente vídeo, hasta no vamos a saber si está bien o mal. Es decir, a la hora cuando yo resuelva, vaya, de abajo para arriba, ¿sí? Si nos da lo mismo, es que está bien y si no, no. ¿Vale? Entendéis lo que quiero decir. Lo que quiero explicaros con esto, en definitiva, es que hoy, por ejemplo, yo hago el sistema y me queda esta solución que remarcaba así en RAW. Mañana lo hago y como elijo otras combinaciones aquí, me da otro resultado y está igual de bien. ¿Vale? Es muy común cuando estudian los alumnos, no me sale ninguno. No, no, no es que no te salga ninguno, es que no te sale igual que hizo el profesor o igual que viene en el libro, igual que lo he hecho yo. Y sin embargo, está bien y nos empezamos a comer la cabeza, que ya no sé qué, y a inventar historias raras. No, tiene varias posibilidades. El escalonado, hasta aquí. Sin embargo, la X, la Y, la Z, ¿sí? Nos va a quedar el mismo resultado, ¿vale? Venga, entonces vamos a ver el siguiente. Lo va a resolver, voy a poner el resultado y entonces, para que lo veáis y os lo creáis, quiero que todo el mundo que tenga otro sistema diferente al mío, que le ha dado al final, diferente, y que luego le haya dado el mismo resultado, me lo ponga debajo. Me diga, oye, Sergio, me ha dado el mismo resultado. Oye, Sergio, tenías razón, ¿eh? Pues venga. Quiero que quede claro esto que he explicado porque es muy importante a la hora de estudiar, ¿vale? Y si no os ha quedado claro, pues ya sabéis. Me preguntáis, oye, Sergio, que no me ha quedado claro, ¿vale? Y ya miramos cómo lo solucionamos. Pues venga, nos vemos en el siguiente vídeo.